Música Nosotros nos pasamos a despedir esperando que lo hayan pasado super bonito Yo quiero que... Ok Nosotros salimos Música Nosotros nos pasamos a despedir Voy a decir mucho que Dios lo bendiga muchísimo Nosotros muy contentos de ser aquí en esta pieza Creo que es una de las tareas más robles que tenemos hoy en día las autoridades Y que mejor es el aniversario de incluir un agasajo para los niños Correcto ¿Qué más que otras actividades se vienen alcalde? Bueno, el día de mañana tenemos nuestra tarra de tabulita Muchas gracias Que dio la comida, conciencia Para todos los niños A manera secretaria Y a otra manera vermelita Correcto La invitación ¿Qué artista viene? ¿Qué artista viene? Bueno Empezamos con artista de la localidad Y a la tercera noche viene Lucía de la Cruz Y terminamos El fin de fiesta con los que de internacionales de Guitas Domingos El coche de Sandra Tal vez la invitación en todo caso Bueno, queda hecha la invitación Para los vecinos de nuestro distrito Y a los demás invito a que quieran venir a acompañarnos En la siguiente celebración de nuestros vecinos de Guitas Domingos Y ojalá que sea de 30 grados Alcalde de esta ciudad se haga oportunidad para los niños Darles un momento de regalo de seguridad Bueno, sí Vuelvo a reiterar Yo tengo un especial cariño por la niñez de nuestro distrito Voy a trabajar duro por ello Este es un homenaje Prácticamente para los amigos Su mensaje al pueblo de Parcona, alcalde Bueno Que nos dejan un poquito de paciencia Estamos trabajando Ya pronto vamos a ver resultados Y estamos planificando nuestras obras emblemáticas Y a la vez Vamos a mejorar lo que es el sistema de limpieza pública El sistema de serenaje Ok, gracias Fui a parar